Música Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer Ponen tu vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no quieren de verdad Ay, ay, ay Hay en daños, que por años, ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay Yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Dímeme que resalta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la piel, hay mentiras en la piel Dibujar Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinacionadores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin piedad Hay mentiras en los diarios, en la red y en el mar Ay, ay, ay Hay en daños, que por años, ocultaron la verdad Hiriéndose dolor Yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Dímeme que resalta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con prisa Tú eres mi refugio y mi verdad En un mundo tan irreal, no sé qué creer Mi amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz que me guía Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad 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 Eres toda mi rummy Y eres toda mi verdad Eres todo mi verdad